Un elemento de la Policía Estatal de Veracruz, asignado como escolta, repelió un ataque en contra de la fiscal del distrito de Acayuacán, Marisela Rojas Cisneros, y la diputada local Florencia Martínez Rivera. El ataque tuvo lugar en un restaurante en el municipio de Oluta este 2 de febrero. Ambas servidoras resultaron ilesas y fueron resguardadas con el apoyo de la Fuerza Civil de Veracruz. Gracias por ver el video.